y como decía, estoy aquí con el maestro Enrique Vigil para que hablemos de algunos puntos a observar, tener en cuenta, para este año que corre. Así es, muy buenos días, bien, muchas gracias, muy contento de seguir aquí con nuestros amigos de Ferris Live TV y bueno, pues con mucho, con mucho énfasis vamos a hablar de algunos de los puntos que hay que tener en cuenta en este dos mil dieciséis porque pueden afectar el rumbo de nuestra sociedad y por lo tanto de nuestra vida. En primer lugar hay que tener en cuenta que hay elecciones en trece estados de la república que van a elegir a su gobernador y a sus congresos locales. El primero de ellos solamente para gobernador es en colima este domingo y hay que estar muy atentos a los resultados de estos procesos porque de alguna manera van a perfilar como se va a ver el año dos mil dieciocho que como todos sabemos hay elecciones federales y por lo tanto nos interesan a todos. El segundo punto es el precio del petróleo del cual hablabas hace unos minutos. La verdad es que está bajando tanto que se acerca ya peligrosamente al costo de producción en algunos casos. Concretamente en los Estados Unidos y uno de los factores que hizo bajar el precio del petróleo que fue la metodología o técnica del fracking para extraer este hidrocarburo de rocas y de arenas tiene un costo de producción más alto que la simple extracción de pozos petroleros tradicionales. Si se sigue acercando al costo de producción los productores pues van a cerrar sus operaciones hasta que se recupere el precio y entonces posiblemente por ahí veamos un piso a esta caída del precio del petróleo pero la verdad es que todo depende también de la cantidad de petróleo que los grandes productores del medio oeste estén aventando a los mercados y no se ve que tengan ganas de parar porque la verdad es que países como Irán que está saliendo de una época de muchos años de sanciones pues está contando con el petróleo para hacerse recursos. Por un lado esto pues evidentemente perjudica a los países petroleros concretamente a Pemex a los mexicanos nos está afectando pero en el mundo quizá el efecto sea positivo porque se abarata mucho de lo que es el insumo de combustible y por otro lado la gente tiene un poco más de dinero disponible. Bueno otro tema importantísimo para este año es Corea del Norte. Sí. La verdad es que se duda que haya hecho explotar una bomba de hidrógeno como lo presumieron pero evidentemente algo hicieron explotar porque se detectó en muchos lugares y en sismógrafos de lugares alejados de tal manera que hay que estar muy atentos porque un país desesperado igual que una persona o un animal encajonado arrinconado pues es capaz de reaccionar con mucha violencia y Corea pues tiene recursos para reaccionar con violencia ante sus vecinos por lo tanto hay una alarma importante ahí y hay que estar atentos a ver qué pasa. Otros dos países más cercanos a nosotros a los que sugiero estar atentos son Venezuela y Argentina. Venezuela porque este proceso en el cual se enfrentan el poder ejecutivo y el judicial de un lado contra un legislativo opositor por otro puede dar resultados muy buenos para Venezuela pero también puede provocar problemas muy graves si es que la beligerancia entre los dos bandos continúa sin concesiones. Finalmente España donde estamos viendo una realidad muy interesante donde se acaba el bipartidismo comienza a ver otros partidos que representan otras maneras de ver al mundo y que posiblemente lleven a los españoles a tener que convocar a nuevas elecciones en marzo. Si esto sucede seguramente las fuerzas se recompondrán pero no deja de ser interesante ver cómo el mundo pierde simplicidad y nos enfrentamos a realidades un poco más complejas. Finalmente el tema más importante en mi opinión para vigilar en 2016 es ustedes mismos, nosotros mismos, qué estamos haciendo para mejorar nuestra vida personal, familiar, de nuestra comunidad, sea condominio, sea vecindario, sea colonia, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Lo que hagamos cada uno de nosotros para en todos estos niveles va a determinar en buena medida lo que pase con México este año. Es muy hermoso este último, esta última reflexión porque sí, no hay nada más importante para este planeta que el hombre, el hombre mismo, es el proyecto de la vida humana inteligente. Debemos estar constantemente observando, viendo su evolución, viendo en este caso, yo creo, yo creo dentro de lo que dice el maestro Vigil, yo creo que en este 2016 viviremos un despertar ciudadano muy importante. Seguramente, Pedro, sí. Sí. O sea, con esas 13 procesos electorales. Claro. Mira, antes de cualquier cosa, ya estoy empezando a ver posturas independientes. Claro. Ya estoy empezando a ver ideas que refrescan a viejos paradigmas, muchos de ellos ya inoperantes, y mucha de la sociedad mexicana, sí, está empezando a lo que decimos aquí en la jerga periodística, está empezando a poner la agenda. Así es. O sea, la sociedad mexicana está empezando a ser la protagonista de la agenda. Tradicionalmente en el mundo había el poder político. Así es. El poder económico. El poder religioso. Claro. Pero el poder social no se veía como poder. Vean si le daba ahí la concesión al cuarto poder a los medios de comunicación. Hoy, dice Vargas Llosa, han perdido seriedad a los medios de comunicación, que yo voy de acuerdo con él. En muchas cosas hay basura en la comunicación, pero no en la sociedad. La sociedad, creo, que en el 2016 habrá que observarla. Habrá que observarnos. Habrá que vernos al espejo. Tenemos la obligación de saber que hay un México que está despertando. México despierto, abierto, inteligente, culto, honesto, limpio, bueno. Eso lo tendremos que ver. Gracias, como siempre. Gracias. Muchas gracias, querido maestro. Muchas gracias.